El valor de la cuota fija que debe pagarse mensualmente para cubrir un préstamo viene dado por la siguiente fórmula, c igual a i por d sobre 1 menos 1 más i a la menos m, donde c es el valor de la cuota mensual fija, d es el valor de la deuda, i es la tasa de interés mensual dividida por 100, m es el número de meses en los que hay que pagar la deuda, por ejemplo imagina que recibes un préstamo de 50 mil dólares, para la construcción de una vivienda a una tasa anual de 4.9% y a un plazo de 15 años, la fórmula te permite calcular la cuota mensual que deberás pagar por este préstamo durante 15 años, en efecto en este caso tienes que, d igual a 50 mil i igual a 4.9 sobre 12 por 100, que es aproximadamente igual a 0.004083, has realizado la división por 12 porque la tasa 4.9 es anual y el valor de i es mensual, m igual a 15 por 12 que es igual a 180, por lo tanto c igual a i por d sobre 1 menos 1 más 1 más i a la menos m es igual a 0.04083 por 50 mil, sobre 1 menos 1 más 0.004083 a la menos 180, que es aproximadamente igual a 392.80. En otras palabras, durante 15 años deberás pagar 392.80 dólares cada mes para cubrir el préstamo concedido. Puedes utilizar esta fórmula para determinar el valor de la deuda, si conoces el plazo, el interés y la cuota que pagarás mensualmente. Para ello, despeja d de la fórmula de la siguiente manera, aplica la propiedad simétrica y obtienes que, i por d sobre 1 menos 1 más i a la menos m es igual a c. Pasa el factor 1 menos 1 más i a la menos m, que está dividiendo al lado derecho al lado izquierdo, multiplicándolo. Así, i por d es igual a c por 1 menos 1 más i a la menos m, todo sobre i. Con esta fórmula puedes averiguar el valor total del préstamo otorgado a una persona, que pagó mensualmente una cuota de 149.86 dólares por 3 años a una tasa anual del 5%. En este caso tienes que, c igual a 100, i igual a 5 sobre 12 por 100, que es aproximadamente igual a 0.04167, m igual a 3 por 12, que es igual a 36. Por tanto, d igual a c por 1 menos 1 más i a la menos m sobre i, que es igual a 149.86 por 1 menos 1 más 0.004167 a la menos 36 sobre 0.004167, que es aproximadamente igual a 5000. Es decir, el préstamo recibido por esa persona fue de 5000 dólares.